La primera campaña que hemos lanzado ha sido la de Manesa, que en realidad es por el segundo aniversario del banco, de la cuenta ganadora. Queríamos hacer algo especial y justo coincidía con la idea de Shakira, así que tomamos a Shakira como nuestro premio para este segundo año, para todos los clientes que confían en cuenta ganadora. Y de a eso le sumamos parte de nuestro territorio, que es el territorio gastronómico, que viene por el lado de Manesa y de algunas carrerías que me estudian. Cuenta ganadora por lo general siempre es un producto en el cual tú depositas tu plata y al margen de una buena rentabilidad tienes la posibilidad de llevarte. El año pasado hicimos los cilindros, no recuerdo de los cilindros de Gastón Acurio. Este año estamos empezando ahora con las entradas para la zona adelante, que es la zona más exclusiva que va a tener el concierto. O sea, no hay alguien que esté más adelante tuyo, solamente va a estar Shakira. Pero en realidad fue un día largo, se empezó en el Callao, que no me acuerdo el nombre del estadio, pero sí se empezó en el Callao, ahí fue la toma del pasillo. Y se terminó en la noche, en lo que vendría a ser al costado del estadio nacional, Serena Parque de Lima. Ahí, ¿no? Donde había pues un espacio importante para limanesa, ¿no? Para que daba el show final. Esto lo trabajamos con Jorge Caterbona, la gente de Sinturano, ¿no? Vino un equipo de Argentina también a apoyarnos para ver el tema de la realización y producción del comercial. El sonido estuvo a cargo de Álvaro Ceballos y la gente de Audiopost. Y nada, fue realmente un reto, pues, ¿no? Porque si bien no podíamos utilizar la música de Shakira para la primera parte, tuvimos que recrear y hacer un pequeño calentamiento antes de que empiece el show, ¿no? En función a los sonidos de los instrumentos que iban a aparecer después, una vez que reventaba el comercial, ¿no? Podíamos traer a Shakira. Nada, estamos ya cosechando nuestro segundo año con este cliente y, de hecho, tenemos un montón de proyectos importantes para este año. Muchos de ellos son privados, si no te lo puedo contar. Pero nada, lo que se viene es seguir dentro del territorio gastronómico que nos está dando muy buenos resultados, no solamente para el banco, sino como país. Es algo que no vamos a dejar. Y nos permite tener un abanico muy grande, o sea, llegar desde el cliente VIP hasta el pequeño y pequeño empresa, ¿no? O sea, de hecho, es un territorio muy fértil para hacer negocios. ¿El banco en algún momento está interesado en sectorizar, digamos, interesado en ver el tema del sector CID como otros bancos que están trabajando en campañas para este público? De hecho, el banco ha crecido mucho en los últimos años, va a seguir creciendo y, de hecho, el tema de los microcréditos para pequeñas y medianas empresas es un mercado muy grande. Hay interés del banco como cualquier otro banco, obviamente, y creemos que con el territorio gastronómico del cual hemos construido, vamos a poder agarrar gran parte de ese mercado. Música Música Gracias por ver el video.